Hola. Estás en mi clase, ¿no? ¿Quieres estudiar conmigo? Sí, estoy, en tu clase de historia. No quiero estudiar, pero yo tengo que pasar mis clases. En este caso, yo puedo estudiar contigo. Bueno. Quizás podemos estudiar en la biblioteca. Sí, pero antes estudiamos, quiero encontrar algo para comer. Oh, yo también. Debemos ir a la cafetería para encontrar comida. Me gusta esa idea, pero ¿dónde está la cafetería? Está, derecho, y, alrededor, de la esquina. Perfecto, vamos. Hola, ¿cómo están? Bueno. Tenemos hambre. Ah. ¿Qué quieren comer? Quiero un plato de la especial del día. Bueno. ¿Y para ti, señor? Quiero el plato especial, con una botella de Pepsi. Ok. Dos platos de la especial del día. Y, una botella de Pepsi. Gracias. De nada. Llegamos a la biblioteca. ¿Dónde vamos a estudiar? Quiero estudiar ahí, debajo de la ventana. ¿Qué quieres estudiar? Tengo que estudiar las matemáticas y la historia. Ah, no tengo la clase de matemáticas, pero yo puedo estudiar la historia contigo. Bueno. Vamos a estudiar para la clase de historia. Podemos hacerlo.